¡Suscríbete! ...del general director de Carabineros, Ricardo Yañez. Esto considerando que, si bien va a ser formalizado el próximo 7 de mayo, ha habido versiones contrapuestas respecto a qué es lo que debería ocurrir con su figura. Esta mañana, el subsecretario del Interior dijo que el general Ricardo Yañez sigue trabajando con la confianza del gobierno, algo que contrasta con lo que había planteado el ministro de Justicia, Luis Cordero, hace cerca de 10 días atrás, cuando decía que esperaría que, antes de ser formalizado el 7 de mayo, evaluara la renuncia a su cargo. Los invito a que revisemos las declaraciones del subsecretario del Interior esta mañana, Manuel Monsalve, y también la respuesta a esto del propio general Ricardo Yañez de Carabineros. Sí, bueno, creo que la señal es muy clara. Acabamos de estar en una ceremonia con el presidente de la República, con el gabinete, con la Fuerza Armada, y Ricardo Yañez estaba en su calidad de general director de Carabineros. Creo que, por lo tanto, las imágenes y los hechos son más expresivos que las palabras. Él está cumpliendo el rol de general director de Carabineros, y es lo que le corresponde hacer porque el cargo ocupa por confianza del presidente de la República. Seguimos trabajando y voy a trabajar hasta el último minuto, dijo esta mañana el general Ricardo Yañez, en el marco de una actividad que se estaba desarrollando aquí en el Palacio de Gobierno. Esta mañana el presidente Gabriel Boric promulgó la ley marco de ciberseguridad y la entrega de la política nacional de ciberseguridad en el Salón Montbaras. Estuvo acompañado de una serie de ministros y también estuvo presente ahí el general director de Carabineros. Es precisamente a la salida de esta actividad que se realiza a ese punto de prensa del subsecretario del Interior y también esa declaración del general director de Carabineros. Les decía yo que esto contrasta con lo que había planteado previamente el ministro Luis Cordero, algo que generó bastante ruido en su minuto hace nueve días atrás, un día domingo, a última hora de la jornada y que marcó finalmente toda la semana pasada estas declaraciones en torno a la figura del general director de Carabineros. Se le consultó nuevamente esta jornada al propio ministro de Justicia que opinaba respecto a este respaldo del gobierno. Había un giro en la moneda. Revisamos qué fue lo que dijo. Yo dije lo que dije y yo solo le puedo decir que mientras estemos cualquiera de nosotros en un cargo de responsabilidad pública, lo que nos corresponde es cumplir hasta el último día con la Constitución y la ley. Es parte de nuestros deberes fundamentales de cualquier autoridad que ejerce una función directiva y en verdad de cualquier funcionario público. Le dije lo que dije, dijo el ministro de Justicia esta mañana tratando también de hacer a un lado esta polémica y seguir con las distintas actividades en materia de seguridad que esta mañana incluyeron también una nueva sesión del Gabinete de Proseguridad del cual participaron la ministra del Interior, el propio ministro de Justicia, subsecretarios del Interior, de Justicia, de Defensa, entre otras carteras en medio de una crisis de seguridad importante en el país y sobre la cual también se está trabajando en el Congreso. Recordemos que hay un fast track legislativo acordado que cumplía, digamos, el plazo en diciembre de pasado pero eran 31 proyectos en materia de seguridad que se iban a priorizar. Quedan cerca de 8 de ellos todavía en tramitación en el Congreso. ¿Complica de alguna forma? Le preguntábamos a los parlamentarios el hecho de que se mantenga una de las cabezas de las policías cuestionada por este anuncio de formalización. Revisamos qué fue lo que respondieron algunos parlamentarios respecto a la materia. Comparto plenamente lo que ha hecho el subsecretario Monsalve, el apoyo al director general de Carabineros. Nosotros tenemos que cuidar a nuestras instituciones policiales, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, a pesar de las situaciones que hemos conocido y a pesar de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público de manera autónoma y cumpliendo el cometido y el mandato constitucional que tienen. Pero a mí me parece muy, muy valioso que se respalde al general director de Carabineros porque además las situaciones del general Yañez con el señor Muñoz son enteramente distintas. Creo que la necesidad de enfocar todos los esfuerzos del Estado para luchar contra el quiemen organizado y por la seguridad de los chilenos y chilenas es necesario de que quien esté a la cabeza de Carabineros de Chile sea una persona que no esté preocupada de otras cosas como la formalización del general Yañez. Así que por lo tanto creo que para que él se pueda dedicar a su defensa y para la transparencia de toda la investigación es importante de que dé un paso al Estado. Visiones contrapuestas respecto a la materia. Lo cierto es que esta jornada entonces el general director de Carabineros, Ricardo Yañez, dijo que va a seguir trabajando hasta último minuto y es eso entonces lo que debería ocurrir al menos hasta antes del 7 de mayo, fecha en que estaba fijada la formalización en el marco del estallido social donde se le acusa, se le imputa una responsabilidad del mando a Ricardo Yañez. Vamos a ver también si es que eso se mantiene entonces así hasta el 7 de mayo, dice al menos el general director que va a seguir trabajando. Claro, veremos qué pasa ahí a medida que se acerque el tiempo de esa formalización. Muchas gracias, Dani, por este reporte. Buenas tardes. Gracias, Daniel. Y un video que se mantuvo en reserva por más de dos años se ha transformado en la prueba clave contra el alcalde de Laja en la acusación de abuso sexual que enfrenta. Fernanda Llura nos va a contar más a esta hora. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, es un registro que deja en entredicho el actuar del alcalde de la comuna de Laja. Estos hechos se registraron el pasado 5 de agosto del año 2021. Se trata de un video que se mantuvo en reserva por más de dos años y que ahora fue publicado por Bio Bio Investiga. Se trata de esta denuncia realizada por una funcionaria de la municipalidad de Laja en contra de la máxima autoridad de la comuna. ¿Qué es lo que se puede apreciar en este video? Como el alcalde ingresa hasta su oficina, hace distintos acercamientos indebidos y desmedidos, también insinuaciones. Se acerca bastante a esta funcionaria. Se puede apreciar también que incluso se acerca a darle besos en su rostro en distintas partes. Son 14 besos y también 5 abrazos. Esto es lo que se pudo determinar por parte de la policía de investigaciones. Esta funcionaria en ese entonces, el año 2021, realizó una denuncia. El Ministerio Público instruyó que fuera la brigada de delitos sexuales a la que hiciera todas estas investigaciones. Se realiza un informe donde se analiza precisamente este video que tiene más de 13 minutos de duración. Ella, por supuesto, hace esta grabación a escondidas del alcalde porque ya había sido víctima de distintos tratos indebidos. Y es por ello que realiza esta grabación. Esto, lo decíamos, se concreta el 5 de agosto del año 2021, cuando el alcalde hace una visita hasta su oficina, conversan respecto a distintos temas laborales. Y allí es cuando, en la despedida, él se acerca bastante a ella en reiteradas oportunidades, pese a la negativa de esta funcionaria. Esto es parte de la evidencia de esta denuncia por abuso sexual interpuesta por esta funcionaria, indagatorias que, por supuesto, están a cargo de la policía de investigaciones y a las que se enfrentará el alcalde el próximo mes de abril. Vamos a escuchar algunas de las primeras impresiones con respecto a la publicación de este video, impresiones específicamente de los concejales de la zona. Nadie me imagino que estará de acuerdo en que ocurra una situación en un edificio público, ¿no es cierto? Y cuando una de las personas que aparece ahí en la imagen ostenta un cargo público de envergadura en nuestra comunidad. Hay un protocolo que se ha activado, por lo menos, a nivel de Contraloría y que la municipalidad tiene que, por supuesto, responder y respaldar la decisión que tome, por supuesto, esta institución tan importante.